Yo tengo, digamos, algunas malas noticias, digamos, porque no tenemos ninguna novedad todavía. Y bueno, con el tema, digamos, hay muchos pedidos también a la infraestructura del colegio. Ahí en el Ministerio de Educación necesitamos que, por ejemplo, vengan a limpiar la losa, que está todo sucia. Se filtra agua también en los cursos, están humedecidas todas las paredes. Sí, yo creería que, no sé, a la ministra o a quién le corresponde que tienen que venir y fijarse en los colegios, ¿no? Todo lo que está pasando y con esta lluvia, que hay bastante lluvia. Bueno, sobre todo este reclamo, no es que se hace ahora, este reclamo ya viene hace años, ¿no? Sí, ya viene hace rato. Bueno, gracias a Dios nosotros hemos logrado, ¿no? Tanto esfuerzo, tanto sacrificio. Los padres, yo, bueno, como presidente y también con mi comisión, hemos logrado, bueno, que se haga ese colegio, las aulas que habíamos quedado a hacer, se hicieron. Pero siempre, Bobito, que hace falta el mantenimiento, hace falta el mantenimiento y, bueno, el otro tema más en particular y principal, digamos, sería el tema del colegio. Se viene anunciando, dice que anuncian, anuncian y no pasa nada con el nuevo establecimiento. ¿Ustedes plantean esto también a las ministras de Calcina, no? Sí, ella ya viene, ya, Bobito, que ya vienen, cuántos mandatos que vienen, ella incluso vino acá, visto el establecimiento. Ella decía que sí se podía modificar, pero ella quería modificarlo acá. El tema es que nosotros necesitamos el establecimiento y que se lo haga. Bueno, ahora, tanto que ella se decía que nos iban a dar el loteo de Roma, bueno, listo, ya está, que nosotros le hemos dicho, bueno, que sí, que lo hagan. Pero nada, igualmente no hay ningún movimiento. Al ser muy chiquita en la escuela y al haber una gran cantidad de alumnos, están muy apretados los alumnos y en esta pandemia creo que eso va a jugar en contra, ¿no? Exactamente. Justamente, bueno, tocando ese tema, nosotros hemos estado el fin de semana, juntamente con la directora, un poco sacando, haciendo limpieza ahí a las orillas, ahí en la escuela, para ver por el tema que decía ella que iban a dar las clases, pero todo tiene que ser manteniendo la distancia. Y bueno, hemos visto con la directora verlo en la parte de afuera, ahorita en el patio donde está, le da la sombra del árbol ese, bueno, limpiarlo, hacer la limpieza y bueno, que tomen clase ahí al aire libre, también en el Zoom, y bueno, luego también se estaría tomando clase en las aulas. ¿De manera improvisada? Improvisada, sí, improvisadamente, pero a mí más lo que me gustaría es que nos den las noticias, que bueno, ahora que si puede escuchar el gobernador, que vea y que muevan los hilos, que se pongan las pilas un poquito por el tema del establecimiento. ¿Ya hubo varios compromisos del mismo gobernador, no? Muchísimos, ya hace seis, seis años más o menos, seis, siete años, él ya se había comprometido en hacer y no pasa nada hasta ahora, va a volver a terminar una gestión más y no sé, no tenemos noticias de eso. La situación edilicia, ¿cuál es? Muy preocupante todo. ¿Hace falta mantenimiento urgente? El mantenimiento para el colegio, sí, especialmente eso. Hay que ver, por eso te digo, en la parte de arriba entra muchísima humedad, también hay ratas ya por el colegio, a veces da vergüenza decirlo, ¿no? Pero eso yo creo que le corresponde, no sé si al Ministerio de Educación o Infraestructura también del Ministerio de Educación.